3, 2, 1. Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches. En el lugar en que usted se encuentre, mi nombre es Javier Silva, de www.javiersilva.com. Y hoy vamos con un tema súper importante, súper importante. Estamos aquí desde Zoom y tenemos a Antonio, a Diego, a Henry y a Gustavo, creo que es, que están aquí conectados, muy conectados con el curso que vamos a editar a través de Hotmart. Les cuento que ya tenemos la plataforma organizada, tenemos ya los videos organizados, estamos esperando aún a que nos apruebe Hotmart para darles acceso gratuito a todos ustedes. Germán, ok, listo. Les estaba preguntando a las personas que están por el chat, ¿qué nichos están trabajando? Y me dice, Germán me dice, noticias, Antonio me dice, una academia de trading, Diego me dice, bien interesante este tema. Estaba trabajando contenido del chavo, pero me banearon por derechos de autor, claro, total. Yo solo la comercializo. Ok, la academia de trading. Ok, listo. Es una forma también de monetizar a través de YouTube. Hoy vamos a ver algunos nichos rentables, algunos nichos rentables. Y pues para eso vamos a utilizar Social Blade. Ustedes saben que Social Blade es la herramienta online. Es una herramienta online. Vamos a verla aquí. Es una herramienta online que nos permite analizar diferentes nichos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a Social Blade.com. Ok, aquí cometí un error. Discúlpeme. Social Blade.com. Ok, estamos en vivo y en directo. Pero estoy cometiendo muchos errores hoy. A ver, vamos a ver. Aquí a Social Blade.com. Y en esta herramienta podemos ver, podemos ver cómo se están comportando algunos canales de acuerdo a lo que nosotros hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir primero a YouTube. Ok. Y vamos a escoger un canal por nicho. Vamos a escoger un canal por nicho. Entonces vamos a escoger varios nichos. El primer nicho, súper rentable. Muchos dicen que no, es que ya los canales de niños no los monetizan. Los canales para niños no los monetizan. Y eso es mentira. Eso es mentira. Los canales de niños están más activos que nunca. Se los voy a mostrar. Vamos a ver un canal que se llama, que es de mi hija. Monosílabo. Monosílabo. Monosílabo es un canal para aprender, para aprender a leer. ¿De acuerdo? Para aprender a leer y aprender a cantar. Se trata de un monito, son títulos. Se llama el monosílabo. Y quiero mostrarles, mostrarles a ustedes que estos canales sí están monetizados. Sí están monetizados. Si tú puedes hacer un canal así, es muy fácil de hacer esto. Simplemente un croma, un muñequito y chao. Creatividad, 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 creatividad. ¿Ok? Entonces vamos a ver este canal, a ver si está monetizado. Vamos a ver si está monetizado. Bueno, y aquí tengo algunas herramientas abiertas. Vamos a cerrar esta herramienta. Vamos a minimizar esta otra herramienta. ¿Ok? Ok. Vamos a ver si nos carga. Desafortunadamente estoy fallando. Está fallando mi internet. Está fallando muchísimo. Hoy. Entonces aquí tenemos al monosílabo. Y aquí ya tenemos al monosílabo. Al monosílabo. ¿De acuerdo? Entonces ese es el famoso monosílabo. ¿Eso qué pasó acá? Te llamaré el monosílabo. Ok. Estaba aquí organizando este tema. Y es un canal súper, súper fácil de hacer. Súper fácil de hacer. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este es un canal fácil de hacer. ¿De acuerdo? Está en YouTube Kids también. Pero es un canal que está monetizado. O sea, dentro de estos videos, en algún momento te va a salir publicidad. Y lo digo porque lo utilizo frecuentemente. Entonces, el tema con los canales para niños. Con los canales para niños. Este canal se llama Luna Creciente. El tema con los canales para niños aún está muy, muy activo. Muy, muy activo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto puede llegar a ganar este canal mensualmente? Ok. Mensualmente. Ok. Entonces, este sería un nicho que funciona muy bien. Funciona muy bien. Y pues vamos a ver que aquí Social Blade es solamente un estimado. Social Blade no nos da exactamente la cantidad que se gana un canal. Pero sí nos dice un estimado de más o menos cuánto es lo mínimo que puede llegar a ganar. Y lo máximo que puede llegar a ganar. Ok. Lo máximo que puede llegar a ganar. Entonces, aquí nos dice que mensualmente este canal puede estar ganando entre 11,900 y 187,000 dólares al mes. Imagínate esta locura. O sea, en un día se gana 400 dólares diarios. 400 dólares diarios. Les voy a mostrar otro canal, por ejemplo, de contenido para niños. Contenido para niños. Un YouTuber que hace contenido para niños. Ok. ¿Qué pasó acá? Wow. 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 Cardano. Uy, le hackearon la cuenta a Ami Rodríguez. Wow. Este es el canal de él. Este es el canal de él. Mixi Ripirin. Ese era el canal de él. Bueno, vamos a ver cuánto estaba ganando. Wow. Esto es una noticia. Una noticia mundial. Le hackearon. Él es vecino mío. Ami es vecino mío. A ver. Ah, le quitaron. Ok. Ok. Imagínate que le hackeen a usted su canal con 11 millones. Bueno, eso es otro cuento. Y más un tema de criptomonedas. Es increíble, ¿no? Entonces, hay que cuidarse mucho de eso. Bueno, este canal estaba generando. Estaba, mira, se fueron 100.000 suscriptores de una vez. Y de un millón de visualizaciones que tenía diarias, pasó a 20.000. Obviamente, le eliminaron todos los videos. 266 dólares diarios ganaba Ami con este canal antes de que se lo hackearan. Y eso era diario. Y al mes ganaba 5.300.000, perdón. 5.300 dólares. 5.300 dólares. Pero vemos que se lo han hackeado. Ok. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo lo hicieron? No tengo ni la más remota idea. Entonces, el nicho de los niños es muy importante. Es muy importante aún. El nicho de los niños es muy importante aún. Vamos a ver otro nicho. El nicho de ganar dinero por internet. Ese es el nicho siempre tuyo. El nicho que siempre da dinero. El nicho en el cual están muchas personas. Estamos muchas personas. Entonces, ganar dinero por internet. Ese es el otro nicho que siempre va a generar dinero. Pero me dejó un poco impactado el tema de Ami. Ok. Tenemos aquí a Emprende con Raúl. Raúl tiene varios canales. Vamos a ver dos canales. Emprende con Raúl y Global Jan. Eran dos personas ya reconocidas en el ámbito de internet. Ok. Vamos a buscar aquí el canal Emprende con Raúl. Este canal lleva, creo que son seis meses. No sé. Yo lo conocía cuando era uno por mil, algo así. Vamos a ver acá. Vamos a cerrar acá estos. El otro es Global Jan. Global Jan. Vamos a buscar. Mira, Emprende con Raúl. Ok. Emprende con Raúl. Oficial. Bueno, tiene otro canal acá. No sé. Se lo clonaron quizá. Emprende con Raúl. Es un canal que tiene 38 videos. Y que gana aproximadamente 534 dólares. Bueno. Va en aumento. 534 dólares. Esto siempre va a ser mucho más. 534 dólares. Pero vamos a ver el de Global Jan. El de Global Jan. Porque es que yo creo que Raúl bajó algunos videos. Yo creo que él ha bajado videos y por eso se le bajaron las visualizaciones. Porque este canal tenía. No. Sí, ese es el canal de 734 mil suscriptores. Ok. Vamos a ver el de Global Jan. Global Jan gana solamente 66 dólares según esto. Y bueno, pues me sorprendo. Quizá también le tocó aquí eliminar algunos videos. Algunos videos porque es que están molestando mucho por el tema de derechos de autor en YouTube. ¿De acuerdo? Pero son canales que van en aumento. Si te pones a mirar, son canales que van en aumento y siempre van a tener visualizaciones. Entonces, este es el siguiente nicho que podrías considerar. Te voy a dar un nicho, te voy a dar un nicho, que es el nicho que a mí me parece más fácil de hacer. Más fácil de hacer. Más fácil que hacer esto no hay. ¿De acuerdo? Horóscopo diario. No sé si eres cristiano, obviamente. Horóscopo diario. Un nicho que te puede generar. Vamos a ver cuánto te puede generar este nicho. Vamos a ver cuánto te puede llegar a generar este nicho. Vamos a ver cuánto te puede llegar a generar este nicho. Horóscopo diario. Mira, gabinete de luz. Se llama el canal. Vamos a copiar la dirección del enlace. Y si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, por cada uno, por cada uno de los signos zodiacales, hace un video. Entonces, ¿cuántos son los signos zodiacales? Creo que deben ser doces. ¿Cuántos son los signos del zodíaco? Creo que son doce. ¿Me confirman al chat, por favor? ¿Cuántos son los signos del zodíaco? Son doce, efectivamente. Son doce signos del zodíaco. Imagínate que se gana por cada signo, cada vez que sube un video. Cada vez que sube un video. Vamos a ver. Es que esto está... No organizan esos canales bien. Entonces, uno se pierde. Cada vez que sube un video. Él ya sube un video. Bueno, gabinete de luz. No sé si es una mujer o un hombre. Sube un video por cada signo. Acuario, Aries, Cáncer, Capricornio, Escorpión, Géminis, Leo. Mira, estos fueron... Hace dos horas subió estos. Esto los subió ayer. Y miren esta locura. Miren esta locura. Miren esta locura. 933 mil suscriptores. Ahora vamos a ver cuánto, más o menos, de acuerdo a Social Blade, cuánto gana ese canal. Fácil de hacer. No tienes que mostrar la cara. ¿Ok? Podemos hacer un canal de eso también. Mira. Dos mil cien dólares al mes. Y aumentando. Dos mil cien dólares al mes y aumentando, señores. Imaginen esta locura. Wow. Haciendo doce videos cortos. Doce videos cortos. Bueno, los está haciendo de ocho y nueve minutos. Doce videos, uno por cada signo. ¿Ok? Doce videos al día. Es trabajo. Pero yo los haría definitivamente. Si yo me ganara dos mil dólares, yo sé que esto es mucho más. Más o menos tres mil o cuatro mil dólares. Yo los haría o no los harías tú. Déjame en el comentario si tú los harías. Si te ganaras dos mil dólares por hacer este tipo de contenido. Sin ni siquiera mostrar tu cara. Sin ni siquiera mostrar tu cara. ¿Tú los harías? Vamos a ver. ¿Quién me contesta por el chat? Yo lo haría. Dice Gustavo. Sí lo haría. Dice, bueno, alguien que es usuario. Claro que sí. Me dicen por acá. Ok, 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 ok. Ok, me están escribiendo al chat. Sí, yo lo haría. Claro que sí. Ok, perfecto. Entonces, me levantan la mano también ahí los que van a estar en el curso, en el curso de YouTube. Ok, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo son estos videos. No sé si alcanzas a escuchar el audio. Sábado 26 de septiembre. Vamos a escucharlo, te lo voy a poner acá. Pero nada está más alejado de la realidad que esto. Imagínate, solamente hablando, solamente hablando y una imagen. Mira, monetizado el video. Perfectamente monetizado, sin ningún inconveniente. Ese sería el tercer, el tercer nicho. Ya vimos niños, ganar dinero por internet. Horóscopo diario. Diario. Sería el tercero. Vamos con el cuarto. Herramientas de software. Tampoco tienes que mostrar la cara. Tampoco, mira. Tampoco tienes que mostrar la cara. Y te voy a mostrar que es una vaina loca. Es una vaina loca. Descubrí ese nicho el día de hoy. Descubrí ese nicho el día de hoy. Miren. Lo que hice fue buscar acá curso de Excel. Curso de Excel. Encontré este nicho el día de hoy. Y quiero que vean esta locura. Esta locura. Esta locura. Quiero que vean esta locura. Vamos a ver. Wow. Sigo impactado con el tema de Ami Rodríguez. Qué triste porque es una buena persona el hombre. Ok. Vamos a ver qué tantas visualizaciones tiene esta persona que le enseña Excel a las personas. Lo único que hace es hacer tutoriales de software de Photoshop, de Photoshop, de Excel, de Illustrator, de Word. ¿Quién no sabe manejar Word? Pero hay gente que ve estos videos. Un millón de visualizaciones. Imagínate hacer un canal de esto. Curso de diseño web, PHP, AutoCAD, AutoCAD. Imagínate esta locura. Increíble, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? No muestra la cara en los videos, en estos videos. El único video que muestra la cara creo que es en este. Vamos a ver cuánto gana este señor. ¿Qué pasó acá? 387. Siempre duplica esto. Siempre colócale el doble, ¿verdad? Siempre colócale el doble. Más o menos son tres veces, pero yo le pongo el doble. 387 serían 700, como 800 dólares, casi 780 dólares. Y mira cómo va aumentando, cómo va aumentando, cómo va aumentando este tema de manera exponencial. Sobre todo cuando las personas, es comienzo de año, funciona muy bien, muy bien este nicho, ¿ok? Así es de que, cuéntame en los comentarios si harías un canal, si harías un canal de tutoriales como el que está haciendo este señor. Déjame ir en el comentario, no importa. En el comentario, déjame en el comentario si harías un canal como el que está haciendo esta persona, ¿ok? Vamos a ver otro nicho, otro nicho, entonces, tutoriales de herramientas de software. Y precisamente, tenía aquí el tema de las noticias, tenía aquí el tema de las noticias. Pero vamos a cambiar ese tema, porque las noticias también es un tema bueno, pero igual que el horóscopo toca hacer todos los días. Todos los días hay que hacer noticias. Pero digamos, no sigamos acá. Vamos a hacer cuentas que tú eres una persona que está comenzando en YouTube, que no sabe qué hacer, que no sabe por dónde coger, que no sabe ni qué, de qué hablar, ¿ok? Que no sabe qué hablar. Otro tema interesante son los canales con contenido viral o de tendencia. O de tendencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir aquí donde dice Top List. Top List, ¿ok? O te vienes aquí donde dice Top List Real Time, ¿ok? Top List acá, perfecto, ¿ok? Y aquí te vas a ir a los 50, a los 50 YouTubers, a los 100 canales, a los 500 canales de YouTube, ¿ok? A los 500 canales de YouTube o a los 500 canales en un día. A los 500 canales que más han crecido en un día. Te vas ahí, a ese, y aquí empiezas a mirar. A mirar, lo que pasa es que el internet mío está un poquito lento, como les dije. Empiezas a mirar. Ah, no están viendo la pantalla, qué pena, hombre. A ver si ahí ya, ya ahí están viendo mi pantalla. Ok, me confirman. Me confirman, me confirman, me confirman. Ok, listo, qué pena con ustedes. Discúlpenme, pero es que a veces este, este zoom me, 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 me mortifica un poquito. De acuerdo, listo, ya me confirmaron que sí, ya, gracias. Entonces, miren, ustedes se van a los 100 canales que más han crecido el día de hoy, ¿verdad? Pero es que tengo problemas con mi internet, entonces, listo. Digamos que no pudieron ir a esa parte, a esa parte, ¿ok? Entonces, se van a la lista de los 100 canales de YouTube, perdón, de los 500 canales de YouTube más grandes. Los 500 canales de YouTube más grandes, aquí. 500 canales de YouTube más grandes, ¿ok? Ok, lo puedes filtrar acá. Ahora toca tener una suscripción Silver, vea, pues, si ven, que falla. Vamos a ver si nos deja hacer acá otra cosa. Esas no la había hecho, hace días no la hacía, pero pues quería mostrárselas. Vamos a ver si me deja, me deja filtrarlos por país. Y si no, pues, bueno, bueno, listo. Aquí sí me dejo filtrarlo por país. Y vamos a ver cuáles son los 50 canales más grandes en Colombia, por ejemplo. Y vamos a buscar uno que sea fácil de hacer, ¿ok? Que sea fácil de hacer y le analizamos. 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 A ver, vamos a ver. De acuerdo a mi conocimiento. Ok, miren, miren este canal. Este canal, miren este canal. Ok, vamos a ver. Vamos a mirar esos dos canales. De pronto, tú eres bueno haciendo ejercicio. Tú eres bueno haciendo ejercicio. Pero tienes a una, o no eres bueno haciendo ejercicio, pero tienes un amigo que va al gimnasio. Entonces le dices, bueno, vamos a empezar un trabajo tú y yo. Vamos a hacer un canal como el que hace este señor Fausto Murillo o algún otro de estos youtubers que están trabajando el tema de entrenamiento físico en casa, ¿verdad? Y miren cómo Fausto Murillo se gana 5 mil dólares al mes con videos haciendo el ejercicio. Increíble, ¿no? Miren este video, por ejemplo. Voy a poner aquí en esta miniatura. Miren cómo se vería el video de él. Miren, en casa. Haciendo ejercicio, simplemente. Haciendo ejercicio. Imagínate. Se divierte, estado físico y además gana dinero. Ahora, lo que no te gusta el ejercicio, te gusta más el tema de las matemáticas, te gusta más el tema de otros temas, aquí el profe Alex se gana 7 mil dólares enseñando matemáticas, matemáticas a sus alumnos. Entonces, los temas son totalmente variados. Los temas son totalmente variados. Escoge tú el tema con el que te sientas más a gusto. Este tema del fitness, súper bueno, súper recomendado. El tema del fitness, súper recomendado. El tema de las matemáticas, súper bueno, súper recomendado. ¿De acuerdo? Súper bueno, súper recomendado. Pero tienes que mirar cómo es que lo vas a enfocar. Digamos, ellos no hacen lo que vamos a hacer nosotros en el curso. Ellos no hacen SEO. Nosotros sí vamos a hacer SEO. ¿Ves? Ellos no hacen lo que nosotros hacemos. O sea, que podemos llegar a estos niveles. Claro que sí. A ganar 10 mil dólares. Claro que sí se puede. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, nada. Ese sería el video de hoy. Voy a responder algunas dudas. Si tiene algunas dudas a través de... De... Del chat. Del chat. Voy a resolver algunas dudas a través del chat. ¿Ok? Antonio, Diego, Henry, Alberto, Germán. Todas las personas que se encuentran conectadas. Antonio me levantó la mano. Vamos a ver qué nos pregunta Antonio. Reactivar el... Ah, ok. De ahí ya puedes hablar, Antonio. Ah, espérame un segundo porque es que yo soy más... A ver, te voy a activar ahí. Ya, listo. Ya ahí me puedes preguntar. Listo, bueno. Antonio. A ver, buenas noches. No, estaba diciendo, hablando de los nichos y toda la cosa. Eso está bien. Pero ahí sí como lo dijiste anual. La verdad. ¿Estás escuchando? No, no te escucho, muchacho. Pero yo estoy modulando acá. Es el sonido allá. No te escucho, Antonio. Si quieres. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ah, pero yo no lo escucho. Hola, hola, hola. Sí, el problema es mío. Dame un segundo. Es que se me desconectó acá un cable. Dame un segundo, por favor. Me desconectó acá un cable, entonces no he podido solucionarlo. Pero ya con esta conectada, ya lo soluciono. Vamos a ver, dame un segundo. Me tocaría poner aquí como un audio de fondo, mientras soluciono aquí. Dame un segundo, a ver. Si quieres, me vas hablando ahí, por favor. Hola, 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 hola. A ver si te escucho. ¿Ya? ¿Listo? Bueno. Estabas hablando ahorita de la cuestión de... Te escucho lejísimo. ¿De qué? ¿Muy lejos? Sí. Yo estoy bien acá. Bueno, listo. Dale, dale. Bueno, estaba... Voy a hablar más duro. Estábamos hablando de que cuando uno no tenía una especialidad en alguna cosa, entonces, ¿qué iba? ¿Qué hay que ser creativo? ¿Y qué habría que buscar ahí? Como que, en este caso, pues, la parte del horóscopo, pues, uno dice, listo. Pero entonces, uno se imagina, se inventa un poco de cosas como para... Es que esa cosa de inventar, entre comillas... Ah, no. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo de cómo haríamos ese canal de horóscopo. ¿Qué le parece? ¿Qué otra cosa sería como decir, venga, métase por aquí, métase por allí? De pronto, en la parte turística de la ciudad donde vivo, estuve pensando, puede ser, los sitios de antes, de antes y ahora, ¿sí? Entonces, hay que conseguir material de hace 50, 80 años y ver la transformación de la ciudad ahora como está, más o menos. ¿En qué ciudad vives tú? Manizales. Ok, ok. Listo. Entonces, ya... Sí. Ponme cuidado. Te voy a mostrar mi celular un momento. Te voy a decir, ¿cómo haría yo ese nicho, de acuerdo? Digamos que queremos empezar en YouTube, ¿ok? Y decidimos hacer el nicho del horóscopo. Un ejemplo. Vamos a hacerle competencia a esa gente. ¿Listo? Ten en cuenta que vas a competir contra una persona que tiene 1.300.000 suscriptores. ¿Verdad? Entonces, hay que tener en cuenta eso como primera medida. ¿Listo? Vas a ir al Google Play o a la tienda que tú tengas y vas a buscar horóscopo. Uy, me quedan 10 minutos. ¿Listo? Horóscopo diario. ¿Ok? Vas a buscar horóscopo diario. Mira lo que vas a hacer. A ver, vamos a ver si quisiera. Espera un segundo, le bajo la tonalidad a esto. Que se pueda ver aquí bien en la pantalla. Un poquito más arriba. Ok, listo. Bueno. No tenía pensado hacer esto así. Bueno. Horóscopo diario. ¿Listo? Ahí tienes varios. ¿Listo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú coges el horóscopo, por ejemplo, el de ayer. No puedes poner como si fuera el de mañana. No pasa nada. ¿Ves? Sí, sí, sí. Ya. Y tienes dos días de Gabela, digámoslo así. Ah. Igual puedo hacer los cinco horóscopos de la semana y los dejo programados para que va subiendo todos los días de abono. Claro. Claro. Total. Tú te sientas. Tú te sientas en tu computadora y dices, bueno, voy a trabajar. A ver, el horóscopo diario está. Entonces, comienzas. La fecha, ¿no? En el audio lo haces la fecha. Te consigues este micrófono. Mira este micrófono tan chévere. Vale 20 mil pesos, o sea, en pesos colombianos 20 mil y en dólares vale como 5, como 6 dólares. Ah, sí, como 6. 6 dólares vale esto. Es un micrófono. Lo conectas a todo esto. Pones tú este acá, pones a grabar y vas leyendo y vas grabando. Horóscopo para el día de hoy. A mí no me gusta ese tema, ¿no? Pero bueno. Horóscopo para el día de hoy. Ta, 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 ta. Aries, recuerda que hoy vas a ganar mucho dinero en YouTube. Mañana también y pasado mañana también. Listo, ya, pa. Videos, empiezas con videos cortos. Aunque a YouTube le gustan los videos largos. Pero vas a empezar con videos cortos. ¿Por qué? Porque lo primero, antes de empezar a ganar dinero con YouTube, y eso lo voy a enseñar en el curso, es que tú tienes que mostrarle a YouTube de qué va tu canal. Él no sabe. Tú le puedes poner el título o lo que sea, pero él no sabe todavía de qué va tu canal. Hasta que la gente no empiece a reaccionar a tu contenido. Eso, en el ámbito, digamos, en el bajo mundo de YouTube, lo llamo yo, calentar el canal. Tienes que calentar tu canal. Ya cuando calientas el canal, empiezas a recibir visualizaciones, suscriptores, ya le manda los videos largos. ¿Listo? Ah, ok. ¿Listo? Entonces, al principio los hago cortos. El tema también de las ciudades es chévere, es chévere, pero es un poquito más complicado. Empieza con cosas que puedas, que tengas a la mano. Con cosas que tengas a la mano, ¿de acuerdo? Con cosas que tengas a la mano. ¿Sí? Bueno. Porque si llegas y dices, bueno, yo voy a hacer un canal, no lo vas a hacer. Quizás tienes pensado eso hace meses y no lo has hecho. Porque no lo tienes a la mano. Hoy se te presentó algo, mañana se te presentó algo y ibas a salir y precisamente entramos en cuarentena. ¿Sí me entiendes? Sí. Algo que tengas a la mano. La información está en internet. ¿Ok? ¿Listo? Vale. Gracias. Gracias por estar acá. No olvides que estos días ya se abre el curso en Hotmart. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, bueno. Parece que no hay más preguntas. Ok, listo. Antes de irme, quiero darles las gracias por estar acá a todos ustedes. Cada día somos más. Recuerden que el curso va a estar a través de Hotmart. Estos videos que estamos haciendo. Estos videos que estamos haciendo. Estamos haciéndolos para ir adecuando todo el tema. Para ir metiéndolos a ustedes en este mundo de internet y sobre todo de YouTube. Pero tenga en cuenta que todo depende de usted. Todo depende de usted. De que siga las recomendaciones. Ahí tengo varios. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Ahí tengo varios, varios, varios videos relacionados con YouTube. Yo últimamente me he enfocado solamente al tema de YouTube y muestro cómo escoger un nicho, cuáles son los nichos más rentables, como este canal, por dónde empezar, ta, ta, ta. O sea, eso vamos haciéndolo, ¿ok? Vamos haciéndolo de esta manera. Y pues obvio, ya tenemos listo el Excel que te va a identificar los nichos y te va a identificar cómo empezar a atacar a los otros canales. Porque esto es como una competencia, ¿no? Tú empiezas a atacar a los otros canales. Entonces empiezas a atacar, los empiezas a atacar, atacar, atacar. ¿Cómo es atacar? Quitándoles visualizaciones a ellos. La torta se va a empezar a dividir en más pedacitos, más pedacitos, más pedacitos. Y tú vas a coger un pedacito de esa torta. Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros no nos vamos a llevar toda la torta porque es complicado con un canal nuevo. Pero sí. Dime, 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 Gus. Dime la pregunta. Ok, ya, ya te respondo. Pero sí vamos a trabajar de una manera en que vamos a coger un segmento de ese mercado que es muy grande. Imagínate un canal que genere 20 mil dólares y tú le estés quitando una tajadita de mil dólares. ¿De acuerdo? Pues ya el canal dice, oiga, venga, ¿qué es lo que está haciendo este loco? Y nosotros vamos ya por los 2 mil. Empecemos con 100. Vamos con 100. Vamos con 100. Cobremos, cobremos mensualmente. La mentalidad es siempre cobrar, cobrar, cobrar. Vamos después por 200 porque cuando tú haces un dólar en internet, tiene la capacidad de hacer 2, 4 y haz un Fibonacci ahí. Perfecto. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. ¿Sí ves? Solamente en 10 meses podrías estar generando 1,000 a 1,200 dólares. ¿De acuerdo? ¿Cómo trabajaremos de la mano entre Hotmart y con usted online? Hotmart me permitió subir los videos allí. ¿De acuerdo? Me permitió subir los videos allí. Y que ustedes tengan acceso totalmente gratis. Los videos son 100% gratis y estas sesiones se van a hacer frecuentemente de preguntas, respuestas y demás. Necesito un favor de ustedes muy especial, ya que ustedes están en Telegram, que por favor compartan esto con otras personas para que se beneficien más personas. ¿De acuerdo? Esa es la manera como vamos a trabajar con Hotmart. ¿Listo? Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, gracias por estar acá. Recuerden, mi nombre es Javier Silva de www.javiersilva.com. Nos vemos en el próximo, próximo video. ¡Gracias por ver el video!